1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 72, 43, 43, 44, toy, 40, 41, 42, data combate en 500, 42 40, 41, 42, 45, 42, 43 y 45, 42, 44, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 44, 44, 44, 44, 45, 46, Miren, tú de la panaza, el otro estaría aquí en la calle Con el calentón, el otro estaría en el plan Porque el verso te convierte y tú sabes cuando Miren, tú de la panaza, uno, dos, tres, uno, dos, tres, si, uno, dos, tres, hey Miren, te has venido de la calle ¡Vamos! Tengo que pasar, me quedas con tu ticurón, me pones loco Tengo que hacer que estar con tu ticurón, me quedas con tu ticurón Tengo que hacer que estar con tu ticurón, me quedas con tu ticurón ¡Eh! 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 ¡Gracias!